¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al canal de cincuentaños y jugones. Ya sabéis, el canal de TheSingo es el canal de los viejos gamers. Eso es que no queremos morir si acaso os respanear. Y cuando digo viejos, os digo viejos de verdad. ¡Huele a turba quemada! ¡Huele a turba quemada! Profanado, con una ira inusual. ¿En qué batalla combatiste? Los culpables vienen a por el botín. ¿No tuvisteis suficiente con nuestra dignidad? ¿Volvéis a burlaros de nuestra familia y del sacrificio de mi padre? ¡Vidente! No vengo con malas intenciones. ¿Cuál de esos reyes traidores te envía? ¿Edwin? ¿Burgred? ¿Ela? No sirvo a ningún rey. Ni voy a arrodillarme ante ti. Te despellejaré como a los otros por tener la osadía de venir. ¡Te cortaré en pedazos! Amén. ¡ ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enhorabuena, guerrero! ¡Has aguantado mucho! Pero ahora no me contendré. Si tengo que sacarte los ojos, lo haré. ¡Nadir, matones inmundos! Se interace que te multipliques. Soy una, y muchas. ¡¿Qué artimaña es esta?! ¡Vuela despiadada! ¡Grit en fin! ¡Come en fin! ¡Viva! ¡Vaja deña el espíritu que te atormenta! ¡Gracias! ¡Gracias!